Shalom Los sacrificios en sí no toman más que unos minutos por la mañana y por la tarde y se ocupaban de ellos solamente 11 sacerdotes. ¿Qué hacían el resto de los sacerdotes durante el resto del templo, del tiempo? La misión principal de los sacerdotes era la de ayudar a la gente que acudía al templo a reconectar con el Creador. Eran maestros que enseñaban la Torah, mostraban a los descarriados el modo de rectificar su mal comportamiento y cómo volver al buen camino. Además de la gran sala del Tribunal Supremo en Sanedrín que estaba en una de las dependencias del templo, además de esto había otros patios y otras dependencias en los que se enseñaba la Torah y se estudiaba la Torah poniendo una especial atención a los temas de corrección de los vicios y de mejora de las virtudes. El ambiente era exultante propicio para hacer olvidar las dificultades imaginarias por las que la persona cae en el pesimismo del pecado y les devolvía la esperanza y la certeza de la rectificación. Si fuéramos conscientes de las enormes ventajas del templo no cesaríamos ni un solo momento de obrar por su restitución. Shalom, shalom.